Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a exponer del proyecto final la contaminación en el río Quilcay. El grupo está conformado por mi persona, Sigüeñas Picón y Adalinez Yomara, por Cueto Díaz, María Soledad, González Salvador, Gaby Merlín, Mesa Guerra, Leana, Nicole, Sotelo, Sotelo, Francesca, William, Talledo, Bernou y Carlos Antonio, Yana, Trejo, Eduard, Iván. A continuación, vamos a empezar con la introducción. El agua es uno de los recursos más abundantes en la Tierra. Las tres cuartas partes que están cubiertas por agua, por lo que están según la proporción de este recurso, practicando inagotable, por lo tanto es suficiente para todas las necesidades humanas, que sugiere que tiene acceso dado en el mismo siglo. Lo conveniente es que el recurso renovable es igual al cierto que solo es una fracción de este volumen que puede ser utilizada directamente por el ser humano, ya que podemos decir que se tiene en cuenta la distribución del agua en la Tierra de 100 litros de agua y el 98% que corresponde a mares, océanos, es decir, agua salada, y el 2% agua dulce, y el 1,6% de estos es el 2% que corresponde a los polos, por los ríos, laos y lagunas, etc. Dado estos números, vale poner a reflexionar por el agua que abunda por la sobrevivencia humana íntima, que esto puede sumar el excesivo de la contaminación de los cuerpos del agua general inadecuada, ya que el planeta enfrenta el conflicto en corto o mediano plazo, que el país tiene serios problemas para acceder a estos recursos y que ya sufren el llamado estrés hídrico. En el siguiente, en la formación general, el nombre del proyecto es Vecinos Unidos en la Contaminación Hídrica del río Kilcay, y los beneficios es más de mil ciudadanos que habitan cerca al río Kilcay, y el lugar donde se encuentra ubicado es sobre la subcuenca del río Kilcay, que está conformada por dos microcuencas del río Auqui y el río Paría, ya que tiene la orientación hasta el sureste de la superficie de 248 kilómetros cuadrados, que incluye el 37% del área de la ciudad de Guaraz, de la subcuenca del río Kilcay, que se encuentra políticamente en la provincia de Guaraz, en el distrito de Guaraz, y en la independencia geográficamente se encuentra entre los coordenados. Y la duración del inicio fue el 1 de septiembre de 2022, y el término ha sido del 15 de diciembre. Le doy paso a mi siguiente compañera. Siguiendo con la exposición, voy a hablarles sobre el diagnóstico. La descripción del caso es que el río Kilcay, en la desembocadura de desagües de alguna de las viviendas existentes al dañez a estas, o sea, que estén en la misma ciudad de Guaraz. En la zona del puente de Kilcay, es donde hay mayor contaminación y desperdicios, porque los comerciantes, ambulantes, todos arrojan basura ahí, ¿no? La limitación del problema es que la contaminación del río Kilcay, de la ciudad de Guaraz, es uno de los problemas ambientales más serios de nuestra naturaleza, que sufre hoy en día. Consistente de que hace, ¿no? Que el hombre está contaminando, sabiendo que este es un recurso indispensable. Siguiente diapositiva, compañera. Nos dice también que diariamente arrojan mucha cantidad de basura, ¿no? Ahí, y es por eso que los animales y gran parte de los seres humanos hacen contaminación, ¿no? Y no se dan cuenta que, o sea, no cuidan su futuro, ¿no? Y de las generaciones que vienen más adelante tampoco. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, en esta oportunidad me toca hablar acerca del diseño del proyecto. Como objetivo general de este proyecto, tenemos promover una conciencia ambiental de los ciudadanos, el distrito de independencia de la ciudad de Guaraz, con el propósito de sensibilizar y generar un cambio de hábito y actitud frente a los temas de contaminación, los cuales se enfrenta la ciudad de Guaraz. En los objetivos específicos, el primero es capacitar a los vecinos que viven en las áreas aledañas o cercanas al río Gicay y también a los ciudadanos de Guaraz e independencia a través de charlas virtuales. Segundo, sensibilizar a los vecinos de independencia hacia un cambio de actitud a través de folletos informativos. ¿Puedes pasar la diapositiva? En cuanto a las actividades, tenemos como primera actividad la coordinación con los vecinos del distrito de independencia y un profesional ecologista para la ejecución de la charla virtual en beneficio de los vecinos del río Gicay. La segunda actividad es repartir en puntos estratégicos los folletos informativos a los vecinos del distrito de independencia y puedan estar informados más acerca de esta problemática social. ¿Puedo pasar mi siguiente compañero? Me sigue tocando. Perdón. En cuanto a las metas, lograr una conciencia ambiental en el 50% de los vecinos que viven alrededor del río Gicay, independencia en el semestre académico 2022-2 y como segunda meta, capacitar a los alumnos para poder brindar estas charlas informativas de carácter ambiental sentadas en los temas de la contaminación hídrica. Estrategias. Para esta estrategia nos dividiremos en dos grupos y nos reuniremos con los vecinos para invitarlos a participar de la charla, mientras que el otro equipo se encargará de coordinar con el profesional para que tenga conocimiento sobre el tema y se pueda desarrollar la charla. Esta actividad se desarrollará en el auditorio o en algún local disponible ante breves coordinaciones. Al mismo tiempo, este local será ambientado y como forma de agradecimiento se realizará un compartir con los vecinos. Realizaremos un plano y ahí señalaremos los puntos estratégicos y nos dividiremos en parejas para poder ubicarnos en los puntos que deseamos reflexionar acerca del daño que le estamos causando al río Quilcai. Asimismo, queremos que las personas de Huarapá tomen conciencia del daño irreversible que le causan al medio ambiente y queremos que tengan en cuenta las cuatro R, que son reducir, reutilizar, reciclar y recuperar para sí mismos tener cuidado y una mejora del medio ambiente. Cambios a corto plazo para ver los resultados del tratamiento de las aguas. El primero es el menos consumo de plásticos y el segundo, la reducción del uso de aceites y baterías. El planeta nos recuerda continuamente con sequías cada vez más extremas que sin agua no hay vida. Doy paso a mi siguiente compañero. El cronograma de actividades. En la primera actividad nos hemos pusido de acuerdo para el tema de información. La hemos realizado en el mes de septiembre. Segunda actividad, planificamos y diseñamos el proyecto comunitario. La hemos hecho en el mes de septiembre y a fines. Tercer número de actividad. Nos dividimos el trabajo para realizarlo más rápido. Nos hemos dividido en el mes de octubre. Actividad número cuatro, lo juntamos el trabajo para tener todo listo. Lo hemos hecho a fines de octubre. En la actividad cinco, nos hizo la revisión del informe la docente en el mes de noviembre. En la actividad número seis, lo corregimos el informe según la docente. Hemos hecho en el mes de noviembre. Actividad número siete, faltaría un poco para entregar el informe. El informe lo hemos hecho en el mes de diciembre. El ocho, evaluación y presentación del informe final. Estamos haciendo a fines de diciembre. Le paso a mi siguiente compañero. Bien, llegando a lo que es el apartado de presupuesto y financiamiento, tenemos que la presupuestación de nuestro proyecto se ha basado en papeles, con el monto de cincuenta, la impresión de los afiches, con el monto de cien. También el material de limpieza para el río y las zonas que están contaminadas, con un monto de doscientos, el transporte y el auto para los compañeros que fueron, en un monto de diez. Los horarios por servicios de terceros, un monto de doscientos y como total nos sale un total de quinientos sesenta. Para el financiamiento, nosotros hemos buscado la cooperación de entidades estatales, como la Municipalidad Provincial de Guaraz y la Municipalidad Estritarra de Independencia, que son las autoridades del lugar donde se desarrolla esta contaminación y además del financiamiento propio. Le doy pase a mi siguiente compañero. Recursos utilizados como humanos, nosotros como personas, ¿no? Los vecinos y los profesionales ambientales, materiales, espacio físico, como papel, material de limpieza, afiches, volantes, que se ha utilizado, ¿no? En tecnología, por decir, medios de comunicación como celular, laptop, computador, impresión y transporte, por sí, para las movilidades, evaluación en informe, actividades ejecutadas, ¿no? Que se ha ejecutado eficientemente, que son, que se ha ejecutado en un tiempo planificado de cinco días, adecuada a asignación de recursos. Y en Estacia se cumplió con el objetivo, ya que habíamos trazado con las charlas sobre charlas informativas, sobre la contaminación del río Quijaino, y reparto de trípticos, folletos, dar a conocer a toda la población en general de ese entorno. Muchas gracias. En el siguiente vemos acá algunas fotografías que serían nuestros anexos, y esto sería todo, ¿no? Muchas gracias por haber escuchado. Gracias. 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 Gracias.